El Senado aprueba en cuarto debate la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. En carta enviada al presidente Duque, senadores se ofrecen como facilitadores de diálogos con el ELN. Moción de observación al ministro de Hacienda por no asistir a debates en comisión séptima del Senado. Le piden explicar medidas para acabar con el desempleo. La quema de pólvora, pues hombre, afecta la mayoría de veces a los menores de edad. Cuidado con la pólvora. Padres que permitan a los niños manipular la pirotecnia podrían perder la patria potestad. La Feria de la Paz y la Reconciliación llegó al Congreso. Reinsertados de la guerrilla muestran proyectos productivos. Buenas noches. El Senado aprobó en primera vuelta la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. La plenaria decidió la condena de por vida a quienes ataquen a menores de edad. Por ser reforma constitucional le faltan otros cuatro debates para hacer ley de la República. Actualmente la pena máxima impuesta a un violador de niños es de hasta 65 años de prisión. La reforma constitucional ampliaría esta condena para que sea de por vida. Finalmente vamos a tomar medidas suficientemente drásticas para sacar de circulación a estos criminales. El texto del proyecto aprobado, sin embargo, dice que la pena podría ser revisada a los 25 años. No es para conceder la libertad de quienes hayan sido sentenciados a cadena perpetua. Es para poder revisar si esa pena puede ser modificada con pena de prisión en los términos que están establecidos. Pero eso es precisamente los temas que hay que hacerle claridad en la redacción al articulado. Algunos senadores consideran esta reforma como un mensaje para quienes en el país, de tiempo atrás, piden mayor severidad contra violadores de menores de edad. Es un mensaje de protección a la niñez. Es un mensaje que el Congreso está legislando a favor de nuestra comunidad en los temas que son sensibles y sustanciales. Pese a que la iniciativa obtuvo 55 votos a favor y ninguna en contra, senadores de la llamada bancada alternativa se abstuvieron de la votación. El llamado es a todos los colombianos, que somos la mayoría que estamos exigiendo esta ley, que le hagamos ese llamado a todo el Congreso, a los senadores y representantes para que nos acompañen en la segunda vuelta y no tengamos ningún problema y de una vez por todas logremos la ley Gilma Jiménez. Esta reforma constitucional iniciará el trámite de sus últimos cuatro debates en la próxima legislatura, que iniciará sesiones el 16 de marzo de 2020. Senadores integrantes de la Comisión de Paz le enviaron una carta al presidente Iván Duque ofreciéndose como facilitadores para un eventual proceso de negociaciones con la guerrilla del ELN. Senadores de la Comisión de Paz luego de hacer un análisis y debatir hacia dónde va el país en el contexto actual del paro nacional, le solicitó al presidente Iván Duque que le permita ser facilitadora para encontrar un camino y reanudar los diálogos con el ELN. Que las bancadas pro paz del Congreso de la República acompañaríamos a la plataforma Defendamos la Paz en la búsqueda y en la ambientación de una reanudación de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Para los senadores del partido de gobierno todo es posible siempre y cuando la guerrilla del ELN demuestra de paz. Pretenden que se negocie con organizaciones criminales sin condición ninguna. Las condiciones del presidente Duque respecto al tema de la paz son las condiciones mínimas en cualquier país civilizado. Liberar inmediatamente a todos los secuestrados y cesar en las acciones criminales. Algunos legisladores manifestaron que esa guerrilla debe tener un punto de partida para buscar la unidad nacional que se traduzca en verdaderas opciones de paz. Queremos hacer la paz grande, tiene que incluir al ELN. Obviamente de parte y parte hay razones, las del gobierno, válidas o no, dicen que no se sientan nuevamente a dialogar hasta que no se cumplan las condiciones, pero nosotros le estamos pidiendo como Comisión de Paz que nos permita hacer esa facilitación. También se planteó darle inicio a la mesa de diálogo nacional como una herramienta para salir de la situación del paro nacional. Han pedido la intermediación de la bancada del Senado que defiende la paz para transmitirle al gobierno a través de sus dos negociadores asignados, doctor Diego Molano y doctor Angelino Garzón, la necesidad de instalar una mesa de diálogo nacional, que sea una mesa de negociación y no solo de conversación. Intentaremos ayudar a instalar, a convencer al gobierno de que esa mesa es necesaria para resolver la coyuntura y no agudizar la crisis. Desde la Comisión de Paz le solicitaron al defensor del pueblo que utilice sus buenos oficios para que se den entre las partes acercamientos de diálogo y negociación. A sanción presidencial pasó el proyecto de ley que obligará a altos funcionarios del Estado y a todos los elegidos por voto popular a hacer públicas sus declaraciones de bienes, patrimonios, rentas, pago de impuestos y además registrar sus eventuales conflictos de interés. Fue aprobado un proyecto de anticorrupción en el día de hoy en el Senado de la República donde todos los congresistas tendrán que presentar su declaración de renta de aquí en adelante. Creo que es algo que se estaba esperando hace mucho tiempo y que bueno ya surtió el debate que estábamos esperando y que el país también así lo reclamaba. El Senado citó a los ministros de Hacienda y Trabajo para que expliquen si hay o no reformas en lo laboral y pensional. Partidos de oposición insisten que hay una reforma maquillada, mientras que oficialistas dicen que no hay proyectos que afecten a los trabajadores. El debate citado por la oposición para dar respuesta a miles de colombianos que marchan en las calles desde el pasado 21 de noviembre estuvo precedido por la petición de las comunidades indígenas para que no sigan siendo víctimas de la violencia. Fuerza, fuerza, por mi raza. A los pueblos indígenas nos siguen matando. Los grupos armados nuevamente están dentro de nuestros territorios. El segundo vicepresidente de la corporación, Alexander López, citante del debate, advirtió que el gobierno sí está planeando y adelantando una reforma laboral y pensional. El artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo legaliza el trabajo por horas en Colombia y legaliza la pensión inclusive por encima de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que dice que ninguna pensión puede estar por debajo del mínimo vital. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se defendió ratificando que el país necesita urgente una reforma. El régimen pensional colombiano se tiene que reformar. No es el mismo, no tenemos la misma composición y la tenemos que reformar. La senadora Ida Bella aseguró que sí es necesaria una reforma, pero para trasladar beneficios a los que lo necesitan. Que todo el mundo en cualquier momento se pueda pasar de los fondos privados a colpensiones y punto. La gente tiene derecho a escoger, porque lo tienen a uno que limitar, que si faltan cinco años no puede, que si lleva diez tampoco. Desde el Partido Conservador advirtieron que para no generar más divisiones se debe plantear un gran acuerdo nacional donde tengan asiento los trabajadores, los gremios, los sindicatos y el gobierno. Aquí lo importante es concertar entre todos, hacer ese gran acuerdo nacional. No hay que incitar a que la gente siga saliendo a los paros. Aquí se perjudican muchos comerciantes. Durante el debate, el partido de gobierno aseguró que en ningún momento se están planteando reformas estructurales que afecten los intereses de los colombianos. Es mentira que se le quiera pagar el 75% del salario mínimo. Es mentira que se quiera acabar con la pensión de sobrevivientes. Es mentira que se quiera acabar con colpensiones. Es mentira que se quiera acabar con el salario mínimo. La bancada de oposición insistió que los colombianos en las calles no están pidiendo gratuidad, sino que se respete el derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a la vivienda. Las sesiones extraordinarias dependen única y exclusivamente de si el presidente de la República la cita o no. El periodo ordinario termina este 16 de diciembre. ¿Para qué y por qué se citan extras? Nuestra compañera Sandra Zuluaga nos cuenta. Según la Constitución Política de Colombia, en su artículo 138, el Congreso de la República debe reunirse en dos periodos por año en sesiones ordinarias. Estos periodos van del 20 de julio al 16 de diciembre y el 16 de marzo al 20 de junio. Solamente puede citar a sesiones extraordinarias para legislar, solo para legislar, el presidente de la República. Tiene que pedir un decreto en el que se cumplan varias condiciones. Una de ellas, que tenga precisas las temáticas que se ha de ocupar el Congreso. No pueden ser temas generales, sino específicos. Luego de que el presidente de la República emite el decreto para sesionar de manera extraordinaria, las mesas directivas, tanto de Cámara como de Senado, hacen la convocatoria. Pueden ser cuatro días, cinco días, una semana más, en donde se traten única y exclusivamente, vuelvo y repito, los temas que queden incluidos en ese decreto de llamamiento a sesiones extraordinarias. En el Congreso se da por seguro el llamado a extras. Por ejemplo, en este semestre se ha anunciado que puede llamarse a extraordinarias para terminar de tramitar una reforma para impulsar la productividad en el país, llamada reforma tributaria. Hay unos proyectos que merecen ser atendidos y que de pronto no alcanzan a ser conciliados y necesitarían un día por fuera del 16 de diciembre. En todo caso, la última palabra la tiene el presidente Iván Duque, que debe emitir el decreto de llamado a sesiones extraordinarias. En debate de control político al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la Comisión Séptima del Senado le pidió explicaciones sobre las medidas del gobierno para disminuir las cifras de desempleo. En 11 oportunidades, el ministro de Hacienda ha sido citado y solo a una ha acudido para que responda a las inquietudes de los representantes de la sociedad. No vino, no hizo presencia. Por eso, la Comisión Séptima presentó una proposición de moción de observación que es un llamado a atención categórico al gobierno, en este caso al ministro de Hacienda, para que no desatienda los temas sociales. Esta moción de observación fue votada por 8 de los 11 senadores que asistían al debate donde también se analizaba la situación del desempleo en Colombia. En el debate quedó evidenciado que 9 millones de colombianos ganan menos de un salario mínimo y Colombia es el tercer país del continente que tiene mayor índice de desempleo. El buen empleo que hubo desde el 2005 arrastró hasta el 2015. Este ahora el desempleo igualmente nos arrastra un tiempito más, de 2015 al 2019 y esperamos mejorar, pero no es un tema que se da enseguida. Pero para los senadores, estas respuestas no son satisfactorias y las cifras hablan por sí solas. Lastimosamente no quedamos satisfechos. Hoy en día la preocupación más grande de todos los colombianos es el tema del empleo. Los colombianos necesitan que les resolvamos el tema de su metro cuadrado, el tema de su casa, el sustento de sus familias. Según el Ministerio de Trabajo, en Colombia hay 22 millones 100 mil trabajadores y el 44% de estos ganan menos de un salario mínimo, es decir, 9 millones de personas. Si bien estamos creciendo al 3%, creemos que el gran lunar hoy de la economía del país es esta tasa de desempleo que llegó al 11% en el mes de agosto, siendo la tasa más alta en un mes desde el año 2006. El debate sobre la situación laboral fue aplazado para la próxima legislatura, pero desde ya, desde la Comisión Séptima del Senado, le dejaron planteado al Gobierno Nacional que hay que generar políticas claras de empleo que satisfagan a los colombianos. Y es que para nadie es un secreto que el desempleo está desbordado y hay ciudades más afectadas que otras. Una de ellas es Cartagena, en donde el rebusque parece estar ganándole la partida a la formalidad laboral. Tener trabajo sigue siendo la principal preocupación de los colombianos. Por eso, el rebusque es para muchos la tabla de salvación. Ahorita soy conductor de taxi aquí en Cartagena. Aunque la informalidad soluciona rápidamente el día a día, a mediano y largo plazo no termina siendo tan buen negocio. Con ese aporte que hacen a la seguridad social integral, ellos van a tener para ellos y para sus familias los beneficios de seguridad social. Entidades como el SENA quedaron superadas por la actual demanda de cupos, dándole paso a instituciones similares, muchas veces no tan buenas como la institución estatal. Este tipo de entidades universitarias o institutos técnicos no tienen los laboratorios para preparar bien a nuestra gente. Entonces, así nunca vamos a superar esa informalidad. Según el gobierno, habría que reactivar la construcción, las obras de ingeniería, la industria y el turismo para bajar la tasa de desempleo al 7.8% en 2022, que hoy se encuentra entre las más altas de nuestra historia laboral. Y miren esto, avanza en el Senado un proyecto de ley que permitiría el pago anticipado de créditos en cooperativas y fondos de empleados sin que haya que pagar multa. El proyecto permitiría que quienes hayan hecho un crédito en entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, es decir, cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales y establecimientos de comercio puedan pagar anticipadamente sin incurrir en multas. Donde hoy muchos de ellos, si la gente va a prepagar o se quiere cambiar a otra cooperativa que le dé una tasa más barata, le ponen una multa o sanción. Según el articulado, los establecimientos que ofrezcan servicios de financiación directa en venta de cualquier producto o servicio deberán aceptar el pago anticipado de la deuda. Senadores aseguraron es un alivio para los usuarios. Porque mucha gente tiene la oportunidad de pagar anticipadamente, pero que no lo sancionen. En ese orden de idea fue que se hizo, también se amplió al sector de cooperativismo, porque había gente que tiene créditos con las cooperativas que iban a pagar, pero sin embargo lo sancionaban. Este proyecto de ley es complemento de la ley de pago anticipado de créditos bancarios, que en su momento benefició a más de 8 millones de usuarios. Se espera que este proyecto beneficie a más de 6 millones de colombianos. Esta ley ayudó a que se generara competencia entre los bancos, comprándose carteras entre sí y bajando la tasa de interés en el país, ahorrándole miles de millones de pesos a los colombianos. Este proyecto pasará ahora a ser debatido en la Cámara de Representantes. 17 es el número de esta semana. Corresponde a los billones de pesos que se pierden al año en Colombia por corrupción. La cifra la entregó el senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático, quien avaló el proyecto de prohibir la caza por cárcel para funcionarios que se roban los dineros públicos. Atención, aumenta la cifra de quemados con pólvora en estos primeros días de diciembre. Los más afectados, como siempre, son los menores de edad. Senadores recordaron que los padres que permitan a los niños manipular pólvora podrían perder la patria potestad. Llegó diciembre y en vez de ser un mes de unión y alegría para muchas familias, es de tristeza y desolación por los niños quemados con pólvora. Y ese es el volcán. Según el Instituto Nacional de Salud, en lo corrido de diciembre se han registrado 190 lesionados, de los cuales 78 son niños y niñas, que han manipulado pitos, voladores, totes y globos, entre otros. El llamado es a que restrinjan los horarios, a que activen sus comités de gestión de riesgo para que mitiguen el impacto de esta actividad y en lo posible la prohíban. Senadores insistieron a los padres que deben proteger a los niños y a las autoridades que se intensifiquen los operativos para prohibir la pólvora. Tenemos que generar conciencia, porque la quema de pólvora, pues hombre, afecta la mayoría de veces a los menores de edad, a niños que no tienen el conocimiento y que obviamente les llama la atención el juego de luces y demás. No hay ninguna pólvora inofensiva, eso es mentira. Aunque en los hospitales y centros de salud a nivel nacional se activaron planes de contingencia y se declaró la alerta amarilla, senadores manifiestan que no es necesario porque los colombianos deben festejar sin pirotecnia. Tengamos conciencia, para divertirnos y estar bien, para ser felices, no necesitamos la pólvora. No más tristeza para nuestra niñez, es el tiempo de se llevar con alegría, de atenderlos, de cuidarlos y protegerlos en ese tiempo de unidad de familia en diciembre. Los padres o adultos que dejen manipular pólvora a menores de edad podrán ser sancionados con cinco salarios mínimos legales mensuales, es decir, 4 millones 140 mil pesos, y en algunos casos podrán perder la patria potestad. Hay preocupación en el Senado por la presencia de la plaga dragón amarillo que afecta los cultivos cítricos. El Senado pidió la renuncia de la directora del ICA por no adoptar medidas para evitar los problemas fitosanitarios. El sector de cítricos en el país genera más de 500 mil empleos directos y 200 mil indirectos, todos en serio peligro por cuenta del dragón amarillo, una plaga que azota el Caribe con mayor dureza. Si no se hace algo al respecto, pues se va a encontrar, se va a esparcir en los demás cítricos del país. Estamos hablando que más de 5 mil familias directamente dependen del cultivo de los cítricos y las pérdidas ya van alrededor de los 500 mil millones de pesos. Productores afectados afirman que es tan grave la situación que esta plaga tiene el poder de invadir el 90% de los árboles cítricos en el país en 8 meses. El escenario es que lo mismo que pasó en la China y que se está generando en Asia y en el norte de África, se pierde la cítricultura, no hay limón. Iremos a ver el limón en unas botellas de pronto de color verde, como si fuera picante, pero nuestros hijos no lo van a conocer. En medio del debate se advirtió que en el Instituto Colombiano Agropecuario ICA no se han tomado las medidas pertinentes para combatir esta enfermedad. No hay política de prevención, no hay una política de consumo de nuestros productos agrícolas, conversábamos ayer, no hay una verdadera política de investigación. Senadores de la Comisión Quinta pidieron la renuncia de la directora del ICA por considerar que faltó un plan de acción para erradicar al dragón amarillo que amenaza con acabar con los cítricos en Colombia. Decirle hoy a la directora nacional del ICA, renuncie, renuncie porque no vemos soluciones. Desde el ICA se aseguró que hay toda una estrategia en marcha que se viene implementando. Lo primero que nosotros hicimos fue revisar y elaborar un plan de trabajo hasta el 2020 y recojo hoy de la comisión que tal vez tenemos que pensar en dejar una estrategia mucho más largo plazo para el sector citricultor. Senadores esperan que el ICA ponga en marcha un verdadero plan de acción para eliminar la bacteria que una vez llega al árbol lo acaba definitivamente. La emergencia por culpa del invierno que atraviesa Barbacoas en Nariño encendió las alarmas entre senadores de la región. Legisladores pidieron al gobierno ayudas a los más de 6 mil damnificados. La creciente del río Telembí inundó esta zona ubicada en el pie de monte costero de Nariño a tres horas de Tumaco, emergencia calificada como la más grave de los últimos años. Necesitamos la colaboración de tiempo completo del gobierno y por supuesto del señor gobernador del departamento. El nivel de las aguas desbordadas destrozó cultivos de pancoger y llegó hasta la zona urbana del territorio, afectando un total de 2.500 familias. Estamos haciendo un llamado a la Unidad Nacional de Excepción del Riesgo a los comités locales y regionales para que implementen no solamente la atención de la contingencia sino planes de reubicación porque la amenaza es absolutamente grave. Los senadores pidieron a todas las instituciones del estado poner más atención a esta zona del país que aparte del invierno es también golpeada por la violencia contra comunidades campesinas, indígenas y afro. Inició el trámite de un proyecto de ley que promueve el reciclaje como método de pago para recargar las tarjetas en los sistemas de transporte masivo de pasajeros. Los colombianos generamos cerca de 14 millones de toneladas de basura al año de las cuales se reciclan promedio solo un 17%. Es por esta razón que un proyecto de ley presentado por el Partido Centro Democrático busca promover el reciclaje para que se convierta en un método de pago. Lo que busca este proyecto de ley es que las personas que usan el sistema de transporte masivo en las ciudades de Colombia puedan adquirir unos puntos en sus tarjetas, unos puntos de recarga si llevan unas botellas plásticas a las estaciones verdes. La iniciativa presentada busca crear estaciones de recarga verde en cada uno de los sistemas de transporte masivo de pasajeros que hay en el país. Actualmente en Colombia, sistemas como Transmilenio en Bogotá y el Metro de Medellín cuentan con puntos en algunas estaciones para que los usuarios lleven los elementos que desean reciclar y a cambio reciban abono para sus pasajes de transporte. A la fecha, desde principios de año que iniciamos hasta noviembre, hemos podido recolectar 15 toneladas de residuos que se reutilizan y esto le quita carga al relleno de Doña Juana y cerca de 1.385 personas han recargado su tarjeta y han podido pagar pasajes con este sistema. Si desde ya desea sumarse a la protección del medio ambiente y a la vez recibir una compensación económica por su aporte, puede llevar mínimo dos botellas plásticas para recibir 50 pesos en su próximo viaje en Transmilenio. Colombia será sede el próximo año de la Copa América de Fútbol. El Senado comenzó a tramitar una iniciativa para eximir de impuestos a las selecciones participantes del certamen. El torneo será visto en 150 países y dejará ganancias por 53 mil millones de pesos. Las comisiones económicas aprobaron en primer debate el proyecto que exonera de impuestos a la Confederación Sudamericana de Fútbol y a las elecciones que participarán de la Copa América que se realizará en Colombia a partir del 12 de junio del próximo año. Eso es un requisito FIFA con Mebol y todas las confederaciones del mundo. Cuando asignan una sede, uno de los primeros requisitos es la exención de impuestos. Se hace por una única vez, es decir, por el momento del torneo y hasta un mes después. Los senadores que aprobaron por unanimidad el proyecto aseguraron que el torneo traerá beneficios económicos para los colombianos. Va a estimular el comercio. Se estima por Fenalco que un partido de la selección Colombia alrededor genera 1.6 millones de dólares en consumos adicionales. Por ejemplo, calculan a sobares que los restaurantes y bares de Colombia en los certámenes parecidos a este consumen 50% más de lo que consumen en condiciones normales. Directivos del fútbol colombiano aseguran que la Copa América 2020 es una oportunidad para mostrar la cara amable de Colombia y acceder a recursos. Ganancias, utilidades, turismo, infraestructura y lo más importante es que vamos a ganarnos la Copa América. Este proyecto deberá ser aprobado la próxima semana en las plenarias de Senado y Cámara para cumplir con lo exigido por la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA y la Conmebol. Artesanías, calzado y telares hechos a mano se tomaron los pasillos del Congreso. Se trata de la Feria por la Paz y la Reconciliación a cargo de los reinsertados de las FARC. Líderes del Cauca, Marcela y también desmovilizados exhiben sus productos, esto como muestra de la desmovilización. Y con esta nota precisamente los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. Con su pequeño negocio de fabricación de muñecas de trapo llegó al Congreso Francis Restrepo, líder campesina del Departamento del Cauca que junto a nueve mujeres excombatientes de las FARC recordaron a hijos, padres y esposos muertos en el conflicto. Jason nos regaló después otro uso, entonces ellas me decían pongámosle a cada muñeca un pedacito, no lo gastemos todo, que él ya no está, nos apoyó en el taller y todo eso, que cada muñeca lleve cada que vamos a alguna parte ese pedacito de ese compañero que ya no está. Estas muñecas de trapo, artesanías, cuadros, café, cerveza y ropa, hacen parte de la Feria por la Paz y la Reconciliación de Reincorporados de las FARC que se exhiben los pasillos del Edificio Nuevo del Congreso. A nivel nacional tenemos 131 formas asociativas, o sea cooperativas, de esas 131 formas aquí hay representados más o menos el 12%, y estas son iniciativas propias en ayuda de agencias internacionales y Naciones Unidas. A esta iniciativa de Francis Restrepo, conocida como Mujeres Combatientes por la Vida, se suman 700 proyectos que el gobierno ha impulsado generando más de 5.000 empleos. Recibimos cero proyectos individuales y tenemos 719, recibimos dos proyectos productivos y tenemos 38, eso implica una inversión de 32.000 millones de pesos por parte de este gobierno, y entre esos más aquellos a los cuales les hemos provisto de empleo estable, suman un poquitico menos de 5.000 excombatientes. Esta feria de productividad a la que abrió las puertas el Senado, ratifica la apuesta por la paz y la reconciliación firmado en los acuerdos de La Habana.